del Servicio Fitosanitario del Estado. Buenos días, don Marco, gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Qué criterios técnicos pueden aplicar para que se permita la importación de este producto o para que no se permita, de acuerdo al nuevo director del Servicio Fitosanitario? Buenos días. Bueno, César, aquí tal vez es importante entender un poquito cuál es la función del Servicio Fitosanitario como tal. El Servicio Fitosanitario del Estado, dentro de esas funciones está proteger el patrimonio agrícola nacional. Nosotros tenemos que ver cómo cubre el no ingreso de plagas al país que puedan afectar los cultivos en este momento que están establecidos. Entendiendo eso, entendiendo esta parte, hay que ver exactamente cuál es la situación del aguacate. Se presenta exactamente un problema fitosanitario que no está en el país, que no lo tenemos en este momento del país. Nosotros, nuestro socio comercial, que es, bueno, en este caso México, o los socios comerciales que nosotros eventualmente pudiéramos tener, Perú y otros, nos tienen que garantizar que ese producto entre el país y no vaya a provocar problemas en la producción nacional. Bajo esa circunstancia, en este momento, digamos, se tomó la medida en su momento de considerar que no debería entrar este aguacate al país. Nosotros en este momento estamos tratando de acercarnos a las autoridades mexicanas, a la parte, a nuestros homólogos en México, para tratar de buscar una medida que no sea tan fuerte, que nos pueda garantizar la entrada del producto al país de áreas principalmente libres o de áreas que no nos vayan a significar riesgo. Adjunto a eso, estamos también valorando la posibilidad, como el señor ministro, que estaba muy interesado en el asunto, que ha tratado de acercarse también a las autoridades mexicanas, con algunos análisis dentro de nuestros laboratorios que permita garantizar o hacerle las pruebas suficientes a estos… a el aguacate que entre y que nos vaya a decir que no viene exactamente con este problema. Y es necesario acercarse… pregunto, bueno, Marco Vinicio Jiménez, porque tal vez uno podría preguntar si se está resolviendo la situación con la importación proveniente del Perú. ¿Es necesario acercarse a las autoridades mexicanas? ¿Usted ha sentido presión en esa dirección para resolver este tema? No, en este momento, bueno, llevo, doña Laura, muy poquito tiempo de estar ahí, no podría decir que hemos tenido presión. La verdad es que no hemos tenido inclusive oportunidad de reunirnos con la Cámara. Se está pidiendo una reunión para… un día de estos para tratar el tema, específicamente con don Randall y la Cámara de Importadores y Exportadores. Pero sí entendamos que México es un socio comercial importante para nosotros. desgraciadamente el tema en la prensa se ha manejado desde la perspectiva comercial y no desde la perspectiva técnica. Entonces, nos hemos ido por el lado indicando que la medida es incorrecta, que no hacía falta tomar una medida tan extrema para ese caso. Sin embargo, también tenemos que entender que hay una situación comercial en el país y que hay importadores que se ven afectados con esa situación. ¿Qué va a pesar más? Entonces, tenemos que balancear las dos situaciones. ¿Qué va a pasar? El tema técnico y el tema… Comercial. Y el tema comercial. Si nosotros logramos que México nos garantice poder traer producto de áreas libres del Zumblo, perfectamente podríamos abrir el mercado sin ningún problema. Porque hoy por hoy no lo garantiza todavía Marco Inicio Jiménez. En este momento ahí estamos tratando de ponernos de acuerdo, donde no hemos podido lograr, digamos, que ellos nos garanticen, nos garanticen. Usted sabe que hay documentación internacional que se maneja entre los países, entre las instancias técnicas que tienen que ver y esos son los documentos que reciben los países para permitir la entrada de un producto que son las famosas certificaciones. Entonces, con esta certificación nosotros cada vez que enviamos un producto a México le estamos garantizando de que ese producto no lleva problemas de plagas, no lleva problemas de alguna cuestión fitosanitaria que ellos consideren que es importante. Entonces, esa es la homologación entre los países. Y para nosotros es importante lograr una medida similar, que posiblemente si nosotros estuviéramos en la misma situación ya tendríamos que dar esa garantía. Acordémonos que ya nos han cerrado, inclusive en Europa, por una plaga específica en la parte de ornamentales, nos cerraron el mercado porque no le dábamos garantía de que nosotros podíamos producir sin que el producto fuera sin ese problema. Ahora estamos corriendo con las cámaras de productores para lograr abrir nuevamente ese mercado. Entonces, los países pueden tomar, si en un momento dado se considera que hay algún problema que los pueda afectar, fitosanitario, ellos con el fin de proteger su patrimonio, pueden cerrar el mercado. El problema acá entonces es que México no nos está dando esa garantía, don Marco Vinicio. Sí, bueno, yo acordémonos que estoy apenas empezando, queremos conversar con ellos, lograr un acercamiento y para ver cómo podemos lograr esa garantía. De aquí para atrás yo no podría referirme porque no conozco por lo menos la situación, sino más lo que se ha dicho por lo menos en la Ferencia y la que se ha dicho en otras áreas. Pero creemos que podemos llegar a un acercamiento con ellos. ¿Y por qué cree que pueden llegar a un acercamiento, y como usted muy bien lo decía, Marco Vinicio Jiménez, a una medida no tan fuerte si todavía no nos garantiza que su producto no tenga la plaga? Nosotros estamos terminando lo que se llama un ARP. Un ARP es un análisis de riesgo de plagas. La medida que se tomó en un momento dado fue una medida temporal ante una situación que se estaba dando. Ya con el análisis de riesgo, con toda la información técnica, ya esperamos acercarlos a ellos y analizar técnicamente el tema y ver la posibilidad de que ellos en este momento nos abran esa posibilidad, que nos analicemos técnicamente. Desgraciadamente en el asunto, como comentábamos antes, ha privado mucho la parte comercial. Ha habido mucha influencia, digamos, en la parte adentro y yo no sé si inclusive vía afuera, para que el mercado se abra sin tener todas las garantías del caso. Entonces, me parece que la intervención de la parte técnica podría allanar esa situación. Cuando usted se refiere a mucha influencia adentro y afuera, ¿a qué se refiere específicamente, Marco Benicio Jiménez? De las mismas cámaras. ¿Cómo se llama? ¿Presiones? Sí. Sí. Bueno, nuestro amigo Randall, de cierta manera, ha mantenido el tema en la palestra. Por eso queremos conversar con él, para ver si nos ponemos de acuerdo en esa parte y que él nos entienda también la posición de nosotros. Se refiere al representante de las cámaras… Randall se refiere usted al representante… Ah, sí, don Randall Melavides, que es el presidente de la Cámara de Importadores. ¿Y afuera? Afuera, pareciera que… ¿cómo se llama? Han intervenido también la parte mexicana. ¿El gobierno? Sí, la parte mexicana, los ministerios y allá, que lo tienen que ver con la parte de agricultura, presionando un poco para que también se abra. Sí. Y considerando ellos que la medida es un poco, tal vez, exagerada. Sin embargo, nosotros creemos que tenemos los elementos técnicos, los elementos técnicos que se les ha presentado y en esa discusión estamos en esto. Sí, me imagino, y no están todavía esos análisis. Es decir, lo que ustedes van a pedirles, garantía de que el próximo… de que ese ingreso esté limpio de esa plaga. ¿Usted ha tenido información de que ellos han logrado superar o enfrentar la plaga? Y podemos recordar cómo se llama y el impacto que eso genera en el producto nacional. Principalmente es el Sunblock y el impacto es que no la tenemos en… Mancha del Sol. Sí. En este momento no la tenemos en el país. Inclusive se hizo… el servicio fitosanitario hizo un trabajo muy fuerte, movilizó prácticamente todo el personal para hacer muestras, para tomar muestras de todas las áreas productoras del país y tener garantía de que nosotros no teníamos la plaga. Esos análisis también, digamos que están ahora, en su momento no los teníamos todavía, todavía, pero eso nos permite conversar también con nuestros homólogos mexicanos y demostrarles con este trabajo que se hizo de que nosotros no tenemos el problema en el país. Exactamente. ¿Y ellos podrían superar ese problema? Pregunto desde el punto de vista técnico. En estos momentos ya lo tienen bastante… Erradicado, la plaga. Sí. Pero ellos tienen áreas, ellos tienen áreas donde nos podrían garantizar esa parte. Entonces ese es, doña Laura, el acuerdo que nosotros tenemos que acercarnos, llegar con ellos y conversar. No parece tan difícil así como usted lo plantea. Esperemos. Me parece que la cuestión es una cuestión de actitud, al final de cuentas. Entender… De juego limpio. Sí, de que nosotros en este momento estamos pidiendo reciprocidad, no tenemos un problema y ellos nos tienen que garantizar que venga de áreas donde ellos garanticen que no haya ese problema. Es la posibilidad de que dos países se pongan de acuerdo en lo que es la parte comercial, sin afectar la parte fitosanitaria. Debíamos haber producido aguacate haz en Costa Rica. Sí. No, bueno, hay… Más. Sí. En realidad, bueno, como ya usted lo ha mencionado, la cantidad de aguacate que en realidad se produce en el país es muy poca. Ínfima, pequeña. Sí. En realidad es un 20% lo que supera el mercado nacional. Eso nos lleva a que si nosotros no importamos aguacate, tenemos problemas también a nivel del país. Esa es la parte comercial que también hay que entender. Si nosotros no tuviéramos aguacate, no sería ningún problema. Sin embargo, tenemos una parte, aunque sea pequeña, que se puede ver afectada por esa situación. Tenemos vía live a don Gustavo Madrigal de la Cámara de Apicultores. Para plantear el tema del reglamento, don Marco Vinicio Jiménez, jefe de fitosanitario del Ministerio de Agricultura, el tema del reglamento de plaguicidas, existe también inquietud en distintos sectores ambientalistas, productores que hacen sus cultivos orgánicos y cámaras como la Cámara de Apicultores. Gustavo Jiménez nos acompaña. Gustavo Madrigal, ¿qué van a plantearle ustedes al director de fitosanitario en torno al tema del reglamento de plaguicidas? Salud Marínez, gracias. Buenos días. Muy buenos días doña Laura, don Marco Vinicio, no tengo la honra de conocerlo, desearle éxitos. Si bien es cierto, represento al sector a pico nacional, un sector que está sumamente preocupado por el tema del reglamento técnico, Me parece que hay un par de retos que necesitamos revisar con fitosanitario Primero, nos preocupa enormemente la gran cantidad de insumos agroquímicos que consume el país Hay un estudio del año pasado de la Universidad Nacional Donde dice que Costa Rica produce alrededor de 10.1 kilogramos por hectárea Mientras que fitosanitario maneja la tesis de 9 kilogramos por hectárea Lo cual nos parece que tenemos que revisarlos Como sector apícola, las abejas se ven sumamente afectadas por esto Nos preocupa puntualmente en el reglamento que está en discusión Los análisis del riesgo que nos parece que este reglamento va a permitir algunos portillos Para dar viabilidad o vía rápida a algunos productos los cuales no pueden estudiarse adecuadamente De igual forma nos preocupa puntualmente en transitorio 10 Donde se da un plazo de gracia para muchos productos sin tener los análisis del riesgo Y es importante algo En Europa, en la Unión Europea Por el tema de los agroquímicos están siendo prohibidos Porque afectan el sistema nervioso de las abejas Y por qué no lo hacemos acá Esos serían nuestros comentarios Madrigal de la Cámara de Apicultores Marco Vinicio Jiménez Bueno, Gustavo Igualmente le dejo planteada más bien la posibilidad de que nos podamos reunir y poder comentar Estamos abiertos a oír todas las observaciones El asunto del reglamento de plaguicidas es un tema de vía data Un tema que acordémonos que en su momento se había aprobado a raíz de que se había aprobado un reglamento nuevo Vivieron una serie de cantidades de plaguicidas que quedaron ahí entre el reglamento anterior y el reglamento nuevo Eso fue como en el 2008-2009 Se aprobó un reglamento porque nos tacharon siempre de que nosotros no podíamos o no dejábamos registrar plaguicidas A raíz de un reglamento que se aprobó en la Asamblea Legislativa Se dio la posibilidad de que se aprobara más o menos como 400 y algo Algo de plaguicidas Una vez que se salió de esa parte, la queja siempre de la gente que trae plaguicidas en el país Es que nosotros no los dejamos registrar Que se han registrado muy pocos plaguicidas desde ese momento ¿De los importadores? Sí, de los importadores Hablamos de cuatro o cinco plaguicidas Recuerdo que en otra oportunidad que estuvimos acá Comentábamos ese asunto con don Roberto Bando Que es de la Cámara de Insumos Agrícolas La preocupación de ellos por la cantidad de plaguicidas que se registraban Entonces se han hecho varias propuestas que al final de cuentas han sido abortadas Han sido abortadas antes de que salgan Hoy día, hoy día La propuesta de reglamento digamos que está apenas analizándose Hay cositas que hay que considerar todavía Esos reglamentos salen a la luz pública Para que todas las personas que tengan comentarios puedan hacer comentarios A nivel nacional y a nivel internacional La segunda parte o el segundo tema Es que el registro de plaguicidas no es un tema Solo del servicio fitosanitario como tal El servicio fitosanitario es el administrador al final de cuentas De lo que es el registro de plaguicidas Ahí participa el Ministerio de Salud y participa el Ministerio de Ambiente Que son las instancias competentes en cada una de esas áreas Entonces cuando se registra un plaguicidas se analizan cuatro temas El primer tema es de que el producto sirva para lo que está siendo registrado Que si se dice que el producto tiene un efecto sobre una determinada plaga Que en realidad tenga efectos sobre esa plaga a la dosis que se está planteando Para eso hay una serie de estudios que se hacen Las compañías invierten muchos millones para lograr el registro de plaguicidas La segunda parte es la parte química Que cumpla digamos con lo que está establecido en la parte química Esas dos partes es lo que analiza el servicio fitosanitario del Estado Pero también tenemos que garantizarnos que ese plaguicida no afecte la salud de las personas Que las personas no hayan, que hayan estudios exactamente Que a la dosis y a las recomendaciones que se están haciendo no haya ningún problema para la salud Y el tercer tema, perdón, el cuarto tema que se comentaba don Gustavo Es la parte ambiental El Ministerio de Ambiente hace un análisis también Para verificar exactamente cuáles son los efectos de ese plaguicida sobre el ambiente Entonces ahí nos referíamos a algunos plaguicidas que en los últimos tiempos Se han estado analizando la posibilidad de que afecten la parte de las abejas Los neonicotinoides que tienen efectos sobre eso y que se han estado analizando Esa parte le toca ambiente Entonces son varias instancias las que estamos participando En este momento hay una propuesta que se ha estado analizando con las cámaras Entiendo que el señor Ministro también se ha reunido con alguna de la gente de los ambientalistas Que tiene preocupaciones sobre el reglamento Y estamos tratando de que salga un reglamento en realidad que proteja todas esas áreas Le cuento, doña Laura, que más bien nosotros hemos sido en el pasado acusados De que no dejamos registrar en este país Que parte de los problemas, digamos, de que los productores puedan competir a nivel internacional Es que no tienen los plaguicidas suficientes en el país Para poder, para tener opciones contra las plagas que los afectan Eso por un lado Por otro lado también nos dice que no, de que hay muchos plaguicidas Que somos el mayor consumidor de plaguicidas Sí, que la cantidad, la carga que se usa en el país es muy alta Desgraciadamente nosotros somos los que nos toca normar esa parte Y hemos tratado de hacer cumplir los reglamentos a como se debe Y darle la parte de seguimiento De seguimiento al uso de estos plaguicidas a nivel de campo A nivel que también se registre y se use como tiene que ser Gustavo Madrigal de la Cámara de Apicultores nos escucha Ha escuchado la intervención que tuvo Marco Vinicio Jiménez Director de Fitosanitario, ¿cuál es su opinión? Correcto, doña Laura Vamos a ver, comparto lo que él dice Si bien es cierto, esto no es una instancia que involucra solamente al Fitosanitario Si no involucra al Ministerio de Salud y al Ministerio de Ambiente Hemos hecho las observaciones pertinentes del nuevo reglamento Que el nuevo reglamento, como reiteré, sí nos preocupa enormemente Yo apego a la responsabilidad Sé que esta administración y el señor Ministro de Agricultura Se ha caracterizado por ser muy abierto Y escuchar a los diferentes actores El viernes nos reunimos con él, le planteamos algunas cosas En algunas estuvimos de acuerdo, nos dio la razón Hay un tema que, como quiero reiterar y fortalecer Es la alarmante situación de la gran cantidad de consumos de agroquímicos Que una cosa es el reglamento, pero hay una parte que es paralela Que son las buenas prácticas Y para buenas prácticas tenemos que revisar la capacidad institucional No sé si corresponde totalmente al Ministerio de Agricultura, a Fitosanitario De darle seguimiento Que me parece que es una de las situaciones que más nos preocupa Mira, don Gustavo, ese es un tema Igualmente, no sólo del servicio fitosanitario Sin embargo, en los últimos tiempos el servicio fitosanitario ha venido Haciendo trabajos en el asunto de buenas prácticas agrícolas Trabajando con los productores Trabajando con campañas, inclusive de televisión Donde se le ha hecho énfasis en la importancia de aplicar las buenas prácticas agrícolas A nivel de la aplicación de estos químicos Es una, por lo menos una insistencia Estamos trabajando con manuales de buenas prácticas agrícolas Con capacitación, el servicio fitosanitario en los últimos tiempos Ha venido regionalizando todo lo que es su acción Con el objeto de que las acciones se realicen específicamente a nivel de campo Y la parte de fiscalización es un tema también que se está regionalizando Para poderle dar seguimiento en conjunto con otras instituciones Como el Ministerio de Salud y el Colegio de Ingenieros Agrónomos Al uso de estos productos a nivel de los expendios Cómo se vende, que se venda con receta Que haya un profesional de por medio dándole seguimiento al uso de esos productos Que no sea como por lo menos se daba en tiempos pasados Donde era una persona sin el mayor conocimiento La que estaba en un negocio de agroquímicos Vendiendo productos sin el conocimiento adecuado Eso se ha venido regulando La mayoría de fincas grandes tiene su propio regente, su propio profesional Que firma las recetas Y eso es parte del trabajo que nosotros hemos estado haciendo Por lo menos a nivel de campo A mí por lo menos me llama la atención Hay comentarios ya y ya tenemos que ir saliendo Pero don Marco Benicio Jiménez, director de fitosanitario y César Me llama la atención lo que él decía De cómo impacta en la producción en las habillitas Los agroquímicos, por supuesto El impacto que tiene en este tipo de producción Que busca otras opciones diferentes Alternativas a lo que es esta producción masiva Pero bueno, ya hay comentarios Así es, tenemos comentarios en nuestras redes sociales Vamos a leer el primer y escuchar el primer comentario De Liz Artavia que dice Ya sabemos en qué va a parar esto Reinará como siempre y como lo dice este señor Lo comercial sobre la sanidad de los árboles de nuestros productores Es el primer comentario El siguiente comentario es de Freddy Pacheco y León Que dice Deberán certificar los aguacates mexicanos Si los quieren vender en Costa Rica La decisión que ahora toman las nuevas autoridades Del servicio fitosanitario del Estado Ya habían sido anunciadas por las autoridades anteriores Aguacate que sin ser un producto de primera necesidad Ha sido sustituido en el mercado Por excelentes aguacates nacionales ¿Qué piensa don Marco Benicio Jiménez? Para ir cerrando Reinará lo comercial Deberán certificar el aguacate Dice nuestro seguidor Freddy Pacheco Y también si deberán certificarlo Y también si el producto nacional demostró ser de buena calidad Nosotros somos una instancia técnica Al final de cuentas A nosotros no nos toca decir Si el aguacate nacional es mejor Pues sí A nosotros lo que nos toca es proteger el patrimonio Pero deberán certificarlo Reinará lo comercial En este momento sí Para poder echar el aguacate mexicano Tiene que certificarse Si no, no vamos a poderle dar la posibilidad De que entre al país Muchas gracias a Marco Benicio Jiménez Director de Fitosanitario Y a Gustavo Madrigal De la Cámara de Apicultores Por acompañarnos en este tema Vamos a un corte Y volvemos con más información ¡Gracias!